Bueno, un placer hoy tener, este yo diría que es como mi sobrino, yo no sé cómo decirles porque realmente he visto todas sus etapas de una manera muy especial y le damos la bienvenida al más pegado, el Elvis Presley de Puerto Rico, señores, Giovanni Vázquez. ¡Yo! ¡Está pasando! ¡Wow! ¡Por fin! ¡Por fin, papi! ¡Está pasando! ¿Está bien? Muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación a este tu programa. Estás tan serio conmigo. Punto Red, lo que he re echado a usted, estoy serio porque estoy una persona de serie nueva y renovada en todos los aspectos, he pasado muchísimo, tú has estado conmigo en las malas y las buenas. Eso es verdad. Y es para que la gente sepa, tú has estado conmigo desde abajo, en las malas, con consejo, con protección, con encaminamiento, con amor, con disciplina y enfoque. He estado ahí tú con toda tu gente y me siento aquí agradecido, agradeciendo públicamente que aunque yo esté arriba o abajo, sigo siendo el mismo. El mismito. Y yo estoy tan orgulloso de ti. ¿Sabes qué? Es algo que a veces la gente me dice, no, Giovanni es un muchacho bien hiperactivo. A Giovanni hay que entenderlo y hay que comprender que tú eres un tipo bien creativo. Entonces, la gente creativa, como que usualmente van acelerados. Tú siempre estás como en tu vida acelerado, pero quieres hacer las cosas bien hechas. Correcto. Siempre he aprendido lo que es el enfoque, la disciplina, consistencia y perseverancia. Quiero que todo quede bien hecho. Quiero que todo quede bien y todo salga bien con un enfoque y una madurez con astucia y sabiduría. Tú sabes que yo tengo mucha comunicación con tu papá. Eso tú lo sabes, porque tu papá siempre me escribe y hemos tenido mucha comunicación. De hecho, él a veces me manda que te regañe. Él me ama, me ama mucho. Es mi viejito de 68 años. Lo amo, Dios lo bendiga y a mi familia entera. Y pues él es muy bueno porque me ama y pues yo lo amo. Y mi papá, mi viejo. Tu papá está bien contento de lo que está pasando contigo, mano. Porque yo digo que tú tienes todo el talento del mundo, Giovanni. Tú tienes una voz espectacular. Tú eres un individuo bien carismático. Eres good looking, caes bien. Y por fin a Giovanni, que de hecho, sé que vas para Florida porque ya vi que tienes un show ahí y lo vi. Gracias a Dios, después de recorrer todo Puerto Rico, Orlando, Kissimmee, Tampa, Florida. Voy a estar allá el 28 de marzo. Mira ahí, mira para allá. El 28 de marzo, papá. Ahí estaré. Ahí estaré. Qué bien, mano. Excelente, brother. Y de verdad que es poco a poco. Todo está bien escrito, destinado a la voluntad de Dios. Y todo es positivamente subiendo poco a poco. Siempre para mí ha sido importante mis sueños, mis metas. Lo que es una carrera artística, los sueños y las metas, los dones y los talentos, ejercerlo, lograrlo y enfocado, enfocado, enfocado con el arte que Dios me ha dado. ¿Qué ha hecho Giovanni Vázquez en este tiempo que tú entiendes que te funcionó versus varios años que estabas luchando por por fin pegarte duro, duro y que pudieras ganarte los buenos chavitos que tú te mereces ganar? Enfocarme, enfocarme, enfocarme en decir ya quiero crecer, ya quiero cambiar la imagen, ya quiero tener mejores eventos, estoy disponible, ya me enfoqué en lo que es, primero el apartamento, que no sea un cuarto pequeño o un apartamento pequeño. El apartamento primero, rentado, pero uno se siente más tranquilo, el apartamento es primero. Luego la familia, todo en orden, la familia, el apartamento enfocado en mí, en mi carrera, en mi salud. Y dije, ¿ahora es que es? Y empecé a hacer mis presentaciones. En una tarima me caí bien duro, me di en el glúteo, en la nuca y quedé vivo. Y dije, este cantazo es enderezate, ahora o nunca enfócate. Y yo, ¿pero cómo dejo el amor carnal? Y yo, no, 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 tú alejate del amor carnal, despégate y enfócate, que esto es trabajo, este es tu sueño, tu carrera de hace más de 15 años. Lo empezaste de chiquito, tu mamá y tu abuelo en paz descanse tienen el conocimiento, el talento. Y yo dije, es mi momento. Y seguí haciendo mis presentaciones y aparezco en la San Sebastián, en el coliseo, en la entrevista. Y eso fue un boom que yo, de hecho, contigo en la emisora, fue que dimos la exclusiva de café conmigo. Quiero café, dame café. Quiero café, dame café. Yo solo quiero un poco de café. Yo te puedo hacer la segunda voz, pa. Oye, seguro que sí. Y la tercera también. Y la cuarta, al día te la hacemos todas, todas las voces. Trabajamos en Toma Mango, tú y yo trabajamos en Jugo de China. Eso subió en la radio con nosotros en la X. ¿Te acuerdas de eso? ¿Por qué? ¿Te acuerdas con huevo? Porque tenemos un productor que era huevo. Y tú dijiste, oye, podemos hacer las dos cosas, como de comer y huevo. ¿Te acuerdas de eso? El huevo, mano. Me acuerdo mucho de todo eso. Inclusive, me acuerdo que creíste, en mí me apoyaste en esos momentos que habían discrepancias en la gente, con comentarios y tú creíste, confiaste y creíste de que como Sonia Valentín y ustedes son los que han creído. Y les debo las gracias a Sonia Valentín y a Red Chado, que de verdad, de verdad, creyeron, de verdad, sin juzgar ni señalar, sabían que él podía mejorar o cambiar, que él podía sanar, encaminarse, caer en tiempo. Gracias. Mira, tú sabes que, te agradezco eso, de verdad. Y sabes que hay algo que he visto en ti que me está gustando mucho. Y como, porque la gente siempre habla de las cosas negativas, pero las cosas positivas a veces no las dicen. Yo he visto en esta etapa de tu vida un acercamiento como papá. Yo sé que tú estás enchulado de tu bebé. Sí. Que ya no es tan bebé, ¿verdad? Si estoy enamorado de él y él de mí, somos muy felices cada vez que nos vemos y compartimos. Estoy terminando el taller de papá. Le doy gracias a Dios que cada vez que nos vemos es el darnos besos y abrazos. Besos y abrazos, nos damos, jugamos, se compran y se pagan cositas. Y créeme que el amor verdadero de un hijo o un papá es de verdad. Él cumple tres años en abril y sé que pronto va a estar conmigo al mismo tiempo que la mamá, porque hay derechos para los padres. Y créeme, de los errores se aprende. Aparte que, como te digo, si las personas tienen que despegarte para que todo el mundo esté bien o todo el mundo vaya a estudiar, a trabajar, a enfocarse para dar una mejor calidad de vida o tomar una decisión de un buen presente y futuro, pues con mucho gusto se separan. Y lo que está para uno, está para uno, de seguro que sí. Giovanni Vaz, que tú has tropezado con varias piedras varias veces, pero te levantaste. Y eso hay que señalar de que tú lo lograste y eso no todo el mundo lo logra. Ahora te pregunto, tú, en un momento dado, la gente como que comenzó a pensar que tú y Licha, como que, como que había... Mira, yo intenté ayudarla porque yo la entendía. ¿Fue aconsejándola realmente? Ella me aconsejó a mí, diciéndome, por tanto, sigue para adelante, te apoyo. Y como que yo, ok, ok, ella me está aconsejando, ok. Pero entonces, como que ella sentía como que, adiós, pero que tú hablas si tú tienes una situación con tu nene y no sabía lo que venía a ella, con tu nena. Qué claro. Y es como que me sentí triste todo lo que le pasó. ¿Por qué? Porque vienen estas personas, se le acercan, la separan del hombre de su casa, la ponen en otra casa, la quieren encaminar, le dicen que sí, que no, hasta que de momento hay una pelea cerca de esas personas y de momento ella sale mal, la otra persona también, y le pasa lo que le pasa para irse encaminada con su familia a otros caminos con el Señor Jesucristo, que en estos momentos está en los caminos. Yo intenté ayudar, no pude, yo quería ayudar, no pude, porque yo entendía su empresa, yo entendía su hija y la situación, y yo quería ayudarnos, pero Dios no lo permitió, nunca pasó un beso, un abrazo, nunca realmente pasó. No hubo nada, pero hubo un perreito ahí. Un perreito intenso, perreo, eso en los puertorriqueños, todos los familiares y amistades pueden bailar. Pero ¿cómo estuvo ese roce? ¿Cómo que...? Fue orgánico. Y fue un orgánico. Orgánico y vegano, yo creo que eso fue algo bien vegano. Espera, dame la definición de un roce vegano. Roce vegano es espiritual y roce orgánico es carnal. Pero con todo eso, porque vegano es espiritual, sí, vegetales, frutas, todas esas cositas. Pero ya, pero te lo digo, se pasa chévere. Sí, vegetales está la berenjena. Así que, repito, no estoy de acuerdo con lo que le hicieron y permitieron que le pase. Para mí fue... Los que lo rodeaban, las que la rodean a ella. Claro, los que estuvieron... ¿No pararon eso? Para mí fue un trambo que le tiraron. Ok. No tenían que fastidiar con ella de esa forma. Ok. No estoy de acuerdo. Así que con ustedes, que saben quiénes son, no voy a trabajar, no quiero trabajar. Se los dije de frente. No estoy de acuerdo. Yo voy a animar que ahora, en estos momentos, te estás teniendo mucho guiso, mano. Yo no sé, tú te estás, tú a nivel de salud, pero tú estás comiendo bien y tú, estás descansando, porque yo te veo, mano, corriendo por todos lados. Te vi en Coamo, te he visto, o sea, en todos lados. En un momento perdí la alimentación y la hidratación y empecé a tener problemas con los medicamentos, sean de dispensario o como sean de psiquiatra. Y ahí fue que caí varias veces de noche al hospital, San Jorge Children's Hospital, gracias. Se portaron bien contigo. Pabía, gracias, y me di cuenta que lo que me faltaba era alimentación e hidratación, que realmente eso era lo que me faltaba a los hombres. Rufino, que realmente trabajan todo el tiempo, pues yo creo que esos hombres somos los que tenemos que alimentarnos e hidratarnos, porque trabajamos mucho, cogemos las frutas, las bebidas, y todo el mundo bien lento. Ajá, ¿y tú? No, ta, 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 porque viene la fibra después, uno se pone un bicoche de fibra, eso se... ¿Hay bizcochos de fibra? Sí, el Fiber One, ey, 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 ey. De verdad, eso tiene que... Oye, Mekka, no has pensado en tu marca, Giovanni Vásquez, no has pensado... Decidí registrar mi marca. O sea, que está Maripilli con sus maones, esas cosas. Decidí registrar mi marca, Giovanni Vásquez. ¿Lo registraste? Con abogado. ¡Bum, brother, muy bien! Que no venga alguien ahora a querer... A sacar el JV o Jova o JB, como has visto por ahí. No, 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 ese es mío y eso es mío y yo lo tengo para venderle. Por ejemplo, JV, el rapero, JV, el R&B, Giovanni Vásquez, el saltero, el baladista. Todo tiene su... tú sabes, faltó alguno, ¿no? O que... Hiciste un show ahí que te decían que el Elvis Presley boricua. Pues lo que pasa es que es impresionante lo que... ¿Por qué? ¿Se tiene unos movimientos? No, no, es que realmente es el contacto del público con el artista en Puerto Rico. Lo mismo que pasó en Los Menudos. Y el Elvis Presley está pasándome ahora mismo, desde noviembre en adelante, del año pasado hasta ahora, y continúan muchos eventos más grandes en todo Puerto Rico, Estados Unidos, latinos y Puerto Rico nuevamente. Mi isla, mi patria, está pasándome a mí. Y tenemos las pruebas porque me está pasando a mí, el público y yo, me está pasando. Seguridad, la gente los regalo, los regalo, la gente... ¿Te regalan muchas cosas a la gente en la calle? Cosas, mira, me han tirado panties, condones, brasieles... Pero panties, ¿por qué tú te los vas a poner? No, 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 yo lo que hago es que me los pongo encima así, como si fuera un gorrillo. Yo no soy don Chine. Me los pongo, yo no soy don Chine. Espérate, espérate, porque antes con lo de la pandemia, yo podría entender que te los pusieras en la boca, pero tú no... Me han tirado mascarillas y, sinceramente, yo le doy gracias a Dios por los regalos, las pulseras, gracias... Te las pones, te las pones. Gracias a Yuya. Te las pones. Claro, porque es que yo tengo que tener un almacén para mis fans de Tava Pueblo, de cada... el mundo entero, los regalo y decir, gracias, gracias, te amo, le amo. Y estoy viviendo esto, lo estoy viviendo, el público, las contrataciones, los eventos, algo masivo, el que pensaba que estaba en 500 mil dólares, se la traga y dice, no, 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 que se la traga, la palabra, la acción. Y dicen, no, 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 tú estás 4 mil, 5 mil, 7 mil, tú estás... Arriba ya, ya es tiempo. Cuando... Sí, por lo que ven, de mi espectáculo, de la reacción. Fíjate, Giovanni siempre, yo recuerdo que tú, al principio, ibas con tu radiecito, con tu bocinita, y mano... Lo extraño, lo extraño. Humildemente. Era mi peso, era mi carga. Exacto. Bueno, voy para allá, voy para allá, voy para allá, yo montaba y no... Y tú montabas y hacía todo. Es que vi, si ya hay bocina, ya hay DJ que se le paga, ya hay guaguas, transportación, helicóptero, avión. Te vi, te vi haciendo viaje de San Juan a Mayagüey, Mayagüey-San Juan, ya estás en ese nivel de... Tenemos a Brito, tenemos a Benítez, tenemos también el avión... Helicóptero y todo eso. Sí, el Cape Air, el avión, tenemos otro avión privado. ¿Por qué? Porque es un nivel real de lo que yo hacía los Giovanni Grumps, pero ahora un nivel... Ya yo creo que tuve que beberme la gota amarga, yo creo que ahora la gota dulce. Ya es tiempo de que comiencen a guisar. La gente dice, te lo ganaste, te lo mereces, pero están apoyando. Te voy a hacer una pregunta como si fuera tío tuyo, si fuera familia, hasta tu papá. ¿Estás guardando, Chavito? Sí, porque yo lo que hice fue, me reuní con el contable y le dije, ayúdeme, yo tengo miedo a hacer dinero. Ayúdeme. Y me dijo, el banco está dispuesto a que haga dinero y aparte está dispuesto nosotros como contable, a le llenarle anual y que pagues el IRS Hacienda y Seguro Social. Muy bien, que estén en ley. Sigue hacia adelante. Y yo, wow, y la cuenta está pum, 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 pum. Y yo estoy pagando y comprando lo que tiene que ser para mi hijo, que la mamá de mi hijo esté bien. Vean que ese sonido tú lo usas para todas partes que son en tu cuerpo. Con flow, con estilo, ¿no? Cuando es calle, cuando es con flow, con estilo, como que... Y sinceramente, mi amistad y mis familiares, ayudo a mi tía y yo te digo que quiero ayudar a muchas cosas. Ok, te voy a hacer una pregunta. Quiero ayudar con el dinero, quiero ayudar a mucha gente y pues estoy ahorrando para pagar las cosas. Yo vivo rentado, tenía mis situaciones en el sitio de renta y al tiempo que tenga mi casa, mi nombre. Tu casita, tu apartamento. Para no tener esa cita de que baja el volumen, mira, aquí no me sale el recibo, mira, el C-Parking no. Yo, pero porque yo estoy pagando renta, deme mi espacio. Claro, claro. Te voy a hacer una pregunta. Hay un maestro que se llama Tommy Villarreal. Tiene, trabaja en una escuela en Vega Alta, un colegio. Y él hizo algo bien especial y le dio unos... Él le dijo a los estudiantes, se son de cuarto año. Ok, ok. Que quién quería un abrazo. Ah, anda. Entonces, yo te quiero preguntar. Si yo lo veo, yo le digo yo, yo quiero un abrazo, me siento que solo quiero un abrazo, más nada, mano. ¿Te ha pasado eso? No. Que llega un momento en el día que te sientes necesitado de un abrazo. Los fans, hay señoras que me dicen, Dios te bendiga, vengo solamente a decirte que te acuerdes lo que Dios te dijo, lo que hay en tu corazón, que lo mundano es nada, que cumplas con Dios lo que hay, vamos, enfócate. Hay gente que me abrazan, hay mujeres y hombres que me abrazan, que solamente una mujer quiere darme un abrazo de madre, de tía, pero de verdad que es un abrazo de hermano. De papá y primo, hace mucho no lo siento y créeme que si yo veo a esa persona que usted me dice, Nacho, yo acepto el abrazo porque yo he visto que usted me cuenta sobre un maestro que abraza estudiantes, que estudiantes abrazan al maestro. Claro. Y yo diría, ¿dónde está? ¿Dónde yo puedo dar un abrazo? Si no está, no está, pues. Para que tú veas. ¿Te gustaría un abrazo del maestro? Sí, es famoso y conocido y realmente rompió corazones con intenciones buenas, limpias y sanas, saludables, con amor de corazón, legal y ejemplar, sudando la frente, obligado. Pues mira, yo te tengo una sorpresa. ¿Cómo? El maestro está aquí. ¿Qué? Y yo voy a pedirle que pase por aquí Tommy Villarreal, el maestro, y él te va a dar un abrazo en estos momentos, brother, porque usted se merece un abrazo como debe ser. Este es el maestro de los maestros, que está más pegado, está trending, está súper sólido y hermano, usted está recibiendo un abrazo. Yo estoy en plan contigo, tú lo sabes. Lo vas a lograr. Ahí te. Te veo como un hermanito. Qué bien. Yo no soy tan viejo, ¿verdad? Pero tú tienes. No le puedo decir permítate. Gracias al maestro Tommy Villarreal, de hecho. ¿Es de qué pueblo? Próximamente van a pegar actas. Próximamente vamos a tener la entrevista que tú le tienes al maestro. Tú sabes qué, Giovanni. Yo siempre he visto que tú eres un tipo muy real. Tú eres un tipo muy bueno, de buen corazón. La gente dice, no, Giovanni es como hiperactivo, pero nadie puede decir que tú eres una persona que le gusta hacer daño. Yo nunca he visto a alguien que diga que tú eres un tipo que hace daño. Gracias a Dios soy una persona que no he sido agresivo, que no he golpeado. No he matado a nadie, que no le he robado a nadie. Y eso me hace diferente. Sí, señor. Que cumplo con disciplina y no fallo y soy leal y real. Y lo mejor es eso que usted dice, ser auténtico en el arte y en el talento, en el corazón. Porque yo no me avergüenzo de Jesucristo. Pues cómo yo voy a quedar en vergüenza pública. Cuando nota vergüenzas de Jesucristo públicamente y lo pone en alto, así Dios nos pone en alto y nos hace lucir sin vergüenza. ¿Tú sientes que estás llegando al mejor momento de tu carrera o todavía falta mucho? Esto es, esto no es seis meses y se acabó, un año y se acabó, dos años y se acabó. Esto es, estos tres meses esto, estos seis meses esto, este año esto, y esto, y esto, y esto. Hay un plan, tiene todo estructurado. Quiero seguirlo bien, que no también, porque es que esto, tú no me vas a decir, te voy a dar cien mil, un millón, que vamos a hacer esto y esto y esto, que si es lo que me dé la gana, que si, que si, mira, dame un contrato, porque es que eso no es así, no es hacer lo que quieran conmigo, eh. Vamos a hacer esto y esto y esto y esto, pues luego hacemos esto y esto y esto, vamos por aquí, luego vamos por acá y por acá. Porque usted sabe que lo correcto es lo que es difícil, toma tiempo, y lo que es poco a poco. Lo correcto no es lo gratis, rápido y fácil, o brincando de un escalón al piso 15 del escalón, eso no es lo correcto. Yo creo que el camino correcto siempre ha sido el estrecho y no el ancho. Mientras estamos hablando, hemos estado mostrando diferentes actividades que te has presentado. ¡Profino! De todas las actividades que te has presentado, ¿cuál ha sido la que dije? La calle Sanse, la calle Sanse estuvo buena. Estuvo buena, yo creo que eso fue gracias a DJ Poli, gracias al dominicano, no, que se me olvidó el nombre, gracias a República Dominicana de Puerto Rico. Y te digo algo, he tenido tantas presentaciones y vienen muchas más que me hacen sentir súper feliz. Por ejemplo, Mayagüezco, amo, Jayuya. ¿Y por qué te quedaste con un parador ahí, te levantaste? Yo dije, bueno, estás haciendo un OnlyFam, ya mismo vamos a hacer un OnlyFam de Johan Ibanque. Porque dicen, miren esto, ¿dónde estoy? Estaba buscando hasta el globo, el globo de Jayuya. ¿Cierto, Falsof? Cierto. ¿Verdad que sí? No, el que vaya para Jayuya, eso fue la experiencia más difícil, porque subir y bajar, y después de ver un globo más arriba de lo que ya tú subiste. Está brutal, ¿verdad? Explícame, pon el globo en el terreno de abajo, de yo no sé, pero de verdad que lo dicen para que vean la vista, para que vean la vista. Qué bien, qué bien. Y sinceramente, tú me preguntaste, ¿cuál ha sido la mejor tarima? Bueno, las mejores, para mí las mejores, las mejores, fueron la de Jayuya y la de Mayagüez. Y en el Choli, estuviste en el Choli también. O sea, era en el Choliceo. Porque estuvo en Coamo y en Laja, pero no se compara. Coamo estuvo bueno, maestro, sí, también. Sí, también. Y hoy vienen muchas más, vienen las justas, lo que es los proms, las patronales, las festivales. Y le doy gracias a Dios que estoy enfocado haciendo jingles, haciendo comerciales, también haciendo... Sí, haciendo comerciales, hermano. Sí, mira, aparte de los shows en vivo, los comerciales, a mí me corre por las venas el ser creativo, el mostrar mi arte y el que tiene que ser como tiene que ser, si no, no se hace, porque es un producto para el público. Y sentimentalmente, sentimentalmente, ¿qué pasó? No, no hay nada, normal, mi hijo. No, espera, discúlpame, eso no come, discúlpame, eso no come. O sea, eso tienes que alimentarlo también, háblame claro. No se ha ido de la masturbation, it's not a crime. ¿De la qué? No, no, nada, tú sabes. Pero yo te digo algo, yo te digo... O sea, que tú estás contigo mismo. No, no, no se vive de eso, porque yo tengo que, sinceramente... La soledad como es la soledad. No, a mí me gusta ser creativo y no los comerciales. Animador, locutor. O tú estás soltero, pero no solo. Mira, aparte de ser creativo en cuestión de crear los videos y las fotos, las promociones, los shows en vivo, el escenografía, coreografía, prepararse el creativo en el arte de quiero cantar, quiero escribir, quiero hacer un video, una promoción. No te me desvíes, háblame del amor. Bueno... ¿Tienes algo o no tienes algo? ¿Tienes a alguien por ahí rondando o tienes a alguien picando ahí? ¿Cómo está la cosa? Pues... O sea, vamos a ponerlo más sencillo. De tu bufet, ¿hay alguien que come en estos días o no? Quiero decirle a todos, quiero decirle a todos que hago el wiki wiki hace tres meses o cuatro. ¿Cómo? ¿De verdad? ¿En serio? Que quisiera tener más bebé y que es buena vibra, buena química, que es una excelente amiguita, jevita, panita. ¿Cómo para tener un bebé y todo? Tiene una buena edad, una buena imagen, trabaja, tiene lo suyo, es buena mujer, espectacular mujer. Vamos. Bueno, como te digo, yo espero que Dios decida quién realmente, que si va a ser mi novia, si va a haber hijos, si va a haber... ¿Esto es una exclusiva? ¿Tú no lo has dicho? Esto no lo has dicho en ningún lado. Bueno, lo que pasa es que por lo menos ella, Venus se llama y yo soy Martes, Marte, Marte, Omni, Omni desde Marte, Giovanni Vázquez, para Marte y Abrazarte. Pero Venus es una mujer espectacular, un amiguito, una jevita. ¿Eso es un nombre hipotético o es un nombre real? Real, real, Venus es una mujer espectacular. Es tu planeta ahora mismo. Es una, eso es así, así que yo le mando un beso, eres súper preciosa y súper bella y vamos hacia adelante en el nombre de eso, lo que Dios diga y Dios quiera. Dios conoce, mi corazón, seguro que sí. ¿Qué te gustaría, un nene o una nena? Porque ya tienes nene, no sé si. Me gustaría, ya que es una mujer nueva, pues un nene y luego una nena o una nena. ¿Ah, dos más? Una nene y un nene, quiero cuatro en total. ¿A quién es cuatro? Sí, porque la gente no tiene cinco, ni seis, ni siete hoy en día. Hasta cuatro llegan. Hasta cuatro, hasta cuatro. Con cuatro te daría, te daría. ¿Por qué? Son tres más. Porque no es justo que sea solo uno o una y se dedique el tiempo. No, 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 yo creo que todos, muchos merecemos el tiempo. Somos miles de humanos, millones de humanos. Y si es tu sangre, mucho mejor. Si es tu familia. Por ejemplo, tú también ves cómo se van a llamar. Por ejemplo, el primero, Giovanni, el otro, André, el otro, Lucecita y la otra, Campanita. Y sobre todo esos nombres y cuando vienen a ver, tienen algo de papá. Todos vas, ¿qué? Tienen algo de papá y eso es, olvídate. Cuando vienen a ver, están ahí, ahí en las malas y las buenas. Hay un grupo familiar ahí que me aman de verdad, que es familia, que uno puede compartir lo que uno tiene sin votarlo. ¿Cuatro más o tres más? Tres más, tres más. Tres más para completar las cuatro. Y como te digo, ya saben que hay una muchacha nueva en mi vida, que todavía no somos novio ni convivencia, que se moje el nogue, como dicen por ahí. Y que tienen que entender que aquí no hay ni enfermedad ni infección en ningún lado. Y que la protección es para, ¿hay bebé o no hay bebé? Por eso esta canción dice así, dice así, dice así. Hay química, no hay rash, no hay infección y se puede gozar. Todo el mundo. Hay química, no hay rash, no hay infección y se puede gozar. Hay química, no hay rash, no hay infección y se puede gozar. Eso me gustó, papá. ¿Por qué tú no me invitas un día a mí al estudio para yo hacer la segunda voz contigo? Oye, me encantaría, Red, ahora mismo. Mira, mi canto yo no se lo he regalado a cualquiera, pero a ti yo te lo doy. Y yo, mira, sinceramente. Yo te apoyo ahí, majo. Sinceramente, Red, como te digo, es mi arte, mi talento, mis ganas de. Tú tienes un talento espectacular, yo. Lo que hablan de mí es las ganas de trabajar, las ganas de hacer lo que tengo que hacer, que está dentro de mí. ¿Por qué? Porque nací del cielo, me preparé con ensayos y prácticas, clases de canto y música, y baile, y baile. Y viene de mi abuelo, que más descansa, que es trovador. Y viene de mi papá, que es locutor. Y viene de... Mira eso, de verdad. No sé, de... Mano, lo tienes, lo tienes en la sangre. ¿Sabes qué, mano? Yo estoy tan feliz por ti. ¿Te acuerdas cuando encontramos el conquistador en un pasado? ¿Te acuerdas de verdad? Y antes de pegar café, ya yo estaba tirando café. Ya yo estaba regalando y tirando café. Que Giovanni me dijo, mira, déjame ir a la convención a hacer una promoción. Yo me acuerdo de eso, mano. Y ya yo estaba tirando café antes, y dos, cinco años, diez años después, aparezco con café, me regalaba. ¿Y hay una continuación de café, la segunda parte del café? Este, estamos intentando hacer un remix con lo que es Nicky Jam, lo que es De La Gueto, Arcángel, Ozuna, Rosalía, para que todo sea una unión mundial en completitud. Y el Wheeler, todos queremos... Pero acuérdate que Rosalía, ¿sabes? Está difícil, ella está difícil. ¿Qué le pasa? España es España, España sí se bañan. Somos una familia unida. Pero ¿cómo qué? En España la gente sí se baña. 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 Esto es TV Red. Sí, Red TV. Tú lo ves, yo los veo, y ustedes nos ven. TV Red. Ya tú sabes, Red Shadow. Esto es Punto Red Studio. Mira, óyeme esto. Tú, nene, estás jugando pelota o algo. ¿No lo has puesto en deporte todavía? No, ahora mismo, él cumple tres años. Él está ahora mismo lo que es modelaje. Está ahora mismo lo que es modelaje solamente y música y cántico. Está aplaudiendo y bailando, jugando juegos como Spider-Man. Muy bien. Vamos a celebrar el cumpleaños de Coco Melon. Y queremos realmente llevarlo bien, tener su escuela, su colegio. Que por lo menos mi hijo y yo estemos bien y que yo tenga todo lo positivo y bueno para mi hijo. Y como te digo, la gente está, pero va a funcionar con la mamá de tu hijo, va a funcionar con la nueva mujer. Tú te llevas la relación con la mamá de tu hijo. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Yo lo doy fe y lo sé. Que tú lo estás trabajando súper bien. En perdón, agradecimiento. Todo, todo. Humildad. Ahora, este, se entiende lo que el corazón decida. A la hora de la verdad, el hombre es el que manda porque el hombre es el que decide. El hombre es el suplidor, el maestro, el líder, la cabeza. Y es lo que el corazón, tú me entiendes, que es lo correcto para el hombre, que es lo correcto para la mujer. Si tú le apoyas a ella, si ella tiene una nueva relación en su vida y todo es cool, ¿verdad? Quiero que ella sea feliz, que ella sea saludable. Además, tú tienes tu menos, tú menos. Ella es, ella es. Ella es. Ella es. Mis mujeres son saludables, que han pasado por mi vida. Y yo lo que quiero para la madre de mi hijo es que ella sea saludable en el aspecto de alimentación e hidratación. Más nada. Ya, ya. Y feliz, claro. Feliz significa que sea feliz, que se sienta bien, que le vaya bien. ¿Por qué no? Bueno, todavía está el amor. Porque tú dices. Para, para, para. ¿Cómo que todavía está el amor? ¿Por qué? Porque o tú escoges a la mamá de tus hijos, que tú te fastidiaste por ella, la moviste pa' aquí, nos movimos, sudamos, lloramos, ah, fue difícil, superándolo, vente, yo no te dejo, tú no me dejas, vamos pa'lante. O tú dices, next, próximo, y coge entonces a alguien que no tiene hijos contigo, que está hecho, hecha, hecho, hecha, que está completo. Hola, soy fulano, estoy completo, adelante. Eh, ja, ja, ja. O, hola, soy fulana, estoy completa, adelante. Eh, y lo que era para la otra es para esta, o lo que era para él era para este. Vean, con una pregunta, te voy a mencionar. Un padrastro, una madrastra, eso pasa, es triste para los hijos y para los padres. Una, una cosa, si de momento se te acerca Yailin la más viral y quiere hacer algo contigo. Iri Chacón, Iri Chacón, mira, Yailin la más viral, no, gracias, mira, socia, ¿qué te pasa? Tate quieta, ahí, aléjate, ey, suave, échate para allá. Pero, ¿sabes qué? Ese tipo de chicas no te gustan. No, no, qué bonita es, qué bueno. Adiós, bye. Pero no es como para ti. Adiós, bye, felicidades, no, gracias. Yo no estoy en esos rollos de Anuel y Tekashi, yo no estoy en esos rollos de esa gente, que son cosas reales, que tienen su historia. Tienen su historia. Eh, por ejemplo, hay mujeres que se me acercan, por ejemplo, Pecorchino, Echalimar, Jackie. Y yo, no, gracias, no, no. Jackie también. Y yo le digo, no, 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 gracias. Jackie quiere, Jackie quiere. Ay, cómo es, las cosas. Ella está conmigo en televisión, yo, 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 ella, ella, una vez ella como que me habló de ti, ¿tú crees que…? Creo, no sé. ¿Está treme con Jackie? ¿Está treme con Jackie? No, no, yo estoy, yo estoy bien tranquilo, como te digo. Estás con tu Venus ya. Es que… Tú tienes tu planeta, no vamos a meter este problema. No quiero precipitar las cosas. Claro. Quiero aclarar unas cosas. Yo no quiero poner público lo que es mi hogar, mi templo y mi privacidad porque se destruye. Y quiero que sepan que, 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 que es lo que Dios diga y Dios quiera. Yo no quiero precipitar las cosas de tener hijos, casarnos, convivir ahora porque si toma el carro, la piscina y ya, 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 ya. No, no. Esto, poco a poco, o es trabajo, o es amistad, o es familia. Pero con Jackie nada de nada, ni un simulacro. Soto, ¿cuántas mujeres no, que quieren ser novia o esposa? De nombre. Y yo le digo, ¿verdad? No, no, con calma, no. Quédate mejor con tu planeta porque ahí parece que te va bien ahí. Sí, sí. No, no, quédate tranquilo ahí. ¿Cómo suena, cómo suena? Mira esto. Ay, yo hacía eso, mano, pero ya no me sale. Ya no me pitan. ¿Qué hay que hacer para que me pites? Pues sigue ensayando, varón. Tienes que modificar. Viste, se oye un poquito. Sí, que como que lo hacía. Es que, es que todo lo que tú. Escucha, escucha. Está cerca, vas bien. ¿Voy bien? Sí, sigue moviendo, acomodando. Es que acuérdate que tú. Yo me acuerdo que más bueno. Es que quizá tú, tú usas más la boca que yo en estos días. No, no, bueno, eso está riquísimo. Pero ¿saben qué? Lo más brutal no es eso, varón. No es eso lo más brutal. Es que todo lo que tú dejas de hacer o utilizar, de mover, todo lo que dejas. Hay que practicarlo todo. El moho. ¿Cómo tú le vas a sacar el moho? Es verdad, es verdad, es verdad. El transformer del café. No, pero de verdad que café, café es un tema que se ha ido viral mundialmente. Y me siento feliz porque el apoyo ha sido grande en las letras, en la música. Se ha ido grande. Todo el mundo pudo comer del bizcocho. Yo dije, todos coman. Porque lo tiré a capela para que todos se unieran. Los músicos se unieran. Ya viste un montón de cantantes que la están cantando. Claro, los artistas la cantan, los músicos se unieran. Todo el mundo la cante. Todo el mundo hizo diferente. Es que habla con Gilberto Santa Rosa para que la tiren en salsa o algo así. Sabes que la única empresa que logró hacer conmigo un acercamiento de negociación y contratación se llama Churches. La única que me firmó. Pero tú eres otro comercial más también que te... Sí, fue por culpa del mundo entero. Pero el que vamos a hablar es el de Churches. El del café de Churches. Ese es el que te va a opinar. Ese fue el de la firma Churches y el café. El único que me compró el tema. El único que dijo este tema. Un año con nosotros. Y el tema dice, en la mañana no hay nada más rico que tomarse un cafecito calientito. Al momento, bien coladito. Y lo mejor, 100% de puerto. Quiero caer, eh, eh. Dame caer, eh, eh. Yo solo quiero un sándwich con café. Y yo me llamaron y después de antre pegó tanto que vamos a hacer el video para el cine. Como el de Berger King que salía en el cine. ¡Qué chulo, mano! Y dijeron, vamos a hacer el físico tú en el cine. ¡Qué bueno! Así que eso es lo que estamos ya estipulando. Bueno, papi, yo solamente quiero decirte que estoy orgulloso de ti. De verdad, me alegro tanto. Tienes mucho talento, siempre te lo he dicho. Y qué bueno que tienes gente alrededor que te están ayudando también. Sí, lo que es Soto. Soto es unas personas. Soto Production son unas personas que están aceptando las llamadas y los textos para cerrar negocios. Cierran el negocio bien porque saben lo que cuesta invertir y saben lo que cuesta un talento puertorriqueño. Y tienen grupo de Mayagüez del área oeste también, papá, lo sé todo. Tienes gente del área oeste también. Sí, gracias a Dios. Ese grupo de lo que es Mayagüez, Aguadilla y lo que es Rincón están ahí, de verdad, conmigo. Contigo. Y le damos gracias a Dios. Yo empecé con ellos trabajando en Puerto Rico Halloween. Y de verdad que vienen cosas bien grandes y muy bien buenas. Qué bueno, qué bueno. Así que le doy gracias a Dios. Gracias a todos ustedes. Pendiente a mi carrera artística. Ya tú sabes, contrata el 787-5. ¿Cuál es el número? Contrata ya o entra a la biografía que está el número en GiovanniVasquez.Yoba o GiovanniVasquezJ underscore V. V. Y quiero agradecerte a ti, Red, porque te quiero un montón. Siempre, papi. Para mí eres como un papá, un tío, como un padrino. Y yo te digo gracias por entenderme, por ayudarme, por librarme de todo mal, encaminarme, orar por mí. Gracias por el respeto que me pusiste. Como sin pasar la línea pudimos lograr y vamos a lograr muchas cosas más. Puerto Rico te ama y yo te quiero mucho. Puerto Rico nos ama y vienen cosas hermosas, cosas bien buenas, de verdad que sí. Apóñenlo, gente. Este chico de verdad tiene mucho talento, definitivamente. Y yo sé que va a seguir guisando. Este es Giovanni. ¿Viste? ¿Viste cómo es la cosa? De verdad que sí, antes de irme quiero interpretar mi tema. Yeski. Dale. Yeski, yeski. Vámonos tú y yo por ahí, por ahí, en Yeski. Vámonos tú y yo por ahí. Este es Giovanni, churrasco. Churrasco para ti y para mí, para comerle el churrasco. ¿Para comerle qué? Para comerle, tú sabes, el churrasco. Eso está bien. Eso no es gente de verano, que ya estamos adelantándolo para que lo tenga ahí. Y yo voy a tirar un Rimi, un Rimi, jugo de China del Bueno, con vulva, sin vulva ya le gusta mi mostura. Y tú puedes creer, hermano, que son muchos temas que la gente, lagartijo, iguana, lagar conmigo, conmigo. Lagartijo, iguana, lagarto. Te la sabes. Te la sabes. Son muchos temas que la gente, déjame usar tu mascarilla. Sí. No. No. Hay muchos temas, muchos temas, muchos temas. Y obviamente cuando yo salga de esa situación, vienen otras más situaciones. A mí. Éxito Giovanni Vázquez. Señores y señores, denle el apoyo a este chico. Ustedes saben que yo lo quiero un montón. Y de verdad, te agradezco que hayas sacado tu ratito porque sé que estás bien ocupado. Sí, estoy enfocado solamente en trabajar. Continúo trabajando. Vaya con su planeta hoy. Agradecido. Mira, de verdad que… Descubra ese planeta bien. De ahí encuentre las nubes que tiene alrededor de ese planeta. Vamos a ver si de ahí salen varios giovannicitos próximamente. Tengo un problemita, pero lo voy a decir en directa. ¿Qué pasó? Gente, eres hombre, mujer y tú tienes esa situación de que preguntas hombre a la mujer o la mujer al hombre, las siguientes preguntas. Pero, ¿quién era ese hombre o esa mujer? Pero, ¿por qué se acercaban y hablaban? Pero, ¿qué yo escuchaba y sentía? Pero, ¿es pensamiento o imaginación? Y ahí es cuando vienen los problemas de, pero tú eres así conmigo, con ella. Tú eres así contigo mismo, contigo misma. Ustedes son así. Gente, cuando uno ama, uno solo hace una pregunta. Depende de tus acciones, tus contestaciones, tu madurez. Con sabiduría, respeto y astucia. Solo son preguntas. Gente, que vive el amor, que continúen las familias, que vivan las parejas. Y vamos hacia adelante. Gloria a Dios, JV, Giovanni Gran, Giovanni Vásquez. Omni coming soon. Este es Giovanni. Llévatelo. Yeah. Llévatelo. 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 Llévatelo.